Tras participar en Los Miserables hace ya casi 20 años y haciendo el papel de Marius, quien regresa una vez más al musical es Ernesto D'Alessio, pero ahora dándole vida a Jim Ballyan, protagonista de la inmortal historia escrita por Víctor Hugo, se acerca el final de temporada y teníamos que cerrar obviamente de una manera grande e importante. Invitar a Ernesto a participar en la temporada debo decirles que es algo que teníamos planeado desde el principio, desde la etapa de audiciones, aunque era un secreto que no podíamos compartir porque nunca se sabe si las cosas van a suceder al final de cuentas o no. Aquí está Ernesto con nosotros, da su primera función este viernes y terminamos. La temporada a tambor batiente, dijo el productor Maurice Gilbert. Por su parte, Ernesto D'Alessio comentó, ahora estoy aquí interpretando a un personaje sumamente complejo, no solamente por la exigencia vocal que tiene, sino el gran peso que tiene dentro de la obra. Aunque yo siempre he creído que los musicales son obras de ensamble, es decir, esta obra no pudiera funcionar sin todos los demás actores. También quiero decirles que estoy muy agradecido con Maurice porque ha sido muy especial. Para mí, hubo varias ocasiones en las que me ha invitado a audicionar y yo le he dicho abiertamente que yo no puedo hacer esa obra, ese personaje, es el caso de ahora, cuando me invitó a participar en las audiciones de Luz Miserables y bueno, aquí estoy ya está el compromiso y yo no sabía que el viernes iba a dar función, entre risas, pero ya lo dijo Maurice, así que el viernes aquí estaré dando función, puntualizó. Finalmente, Luz Miserables culminará temporada el próximo 28 de abril en el Teatro Telcel, CDMX. ¡Suscríbete al canal!